Porque hay gente que va al mercado a comer mierda, a pasear al niño en el carrito y no compra nada. Dice, vamos a tirarnos contra las compotas, contra las compoticas esas que venden en el mercado y en las tiendas, en la shopping. Que son unos pomitos de compota así que se llaman... Herbert, Herbert, Herbert. Que tiene en la carita un niño, un niño bravo por el precio. ¿Tú le has visto la cara a ese niño? Mira, esa compota le sube en un centavo más y el niño va tumbando el pomo. En cualquier momento el niño permota con la mulata y la mayonesa. Oye, no, 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 te vuelves loco, pero bueno. Estoy contento de estar aquí. Ahora estoy puesto... Estoy puesto para el reggaetón. Ustedes saben que el reggaetón está pegado. El lío que hay agrupaciones de reggaetón que les ha dado por cantar lo mismo. Hay gente que ha criticado el reggaetón y hay gente que lo ha defendido. Y yo digo, bueno, esa gente que han criticado el reggaetón, ¿qué dirían si de pronto a grandes de la música de nuestro país le da por cantar reggaetón? Ustedes se imaginan que le dé por cantar reggaetón a Silvio Rodríguez. O a Mauri Pérez. O a Carlos Varela. Esa gente. A Fredito Rodríguez cantando reggaetón. ¿Te imaginas a Fredito Rodríguez? ¡Locura! ¿Cómo sería ver ahora mismo a Silvio Rodríguez, a Mauri Pérez, a Carlos Varela y a Fredito Rodríguez cantando este tema de gente de zona? Vamos, todo mundo. Mami, yo te enseñé. ¿Y cómo dicen? Cómo se ama, pero me dejaste solo sufriendo en la... Silvio Rodríguez, teatro Carlos más lleno, barrotado. Silvio Rodríguez con su guitarra, su banquetica y la mano aquí. Silvio Rodríguez, teatro Carlos más lleno, barrotado. y imagen. Mami, yo te enseñé. Cómo se ama. Ay, Sosa, cómo está la cosa. Perrea, papi, perrea. A, 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 a. ¿ flecha? Si no, Carlos Varela. Carlos Varela vestido de negro, boina negra, gafas negras, barba negra, calzoncillo blanco Y si no, Alfredito Rodríguez Déjenme concentrarme porque Alfredito Rodríguez es el más difícil No, porque lleva cabeza, tronco y extremidad Oye, madre mía, por Dios Oye, los quiero mucho, mucho, mucho Véngate, señores Como los niños chiquitos, la cortica De manteca No, porque lleva cabeza, no, porque lleva cabeza Digo, Dallay, terminaré hablando la manteca No, porque lleva cabeza, no, porque lleva cabeza